Buenas noches José, gracias por participar en el proyecto. Para empezar, ¿podrías hablarnos de qué tal fue la preparación de la J1J en tu casa? Bueno, en mi casa fue maravillosa, mis peregrinos maravillosos, sencillos, amables y, sobre todo, obedientes. Y felicito a la Iglesia Católica de las Tablas por la preparación que durante todo el tiempo llevaron para que esta actividad fuera lo mejor. Los peregrinos que José Aguirre son maravillosos, muy simpáticos, obelizantes y sencillos de decir. Y me felicito a la Iglesia Católica de las Tablas por todo el trabajo que permitió su actividad. Y cuanto a la semana pasada, ¿cuál fue el sentimiento relativo a recibir, no tan los peregrinos en sí mismos, pero recibir personas de la J1J, tomar parte de toda la historia de la J1J? Feliz, sensación de felicidad y de poder servir a los demás. Eso sentí cuando recibía los peregrinos que llegaban a mi pueblo. Solo me resta dar las gracias por estar aquí y que nunca se les olvide que se van de las tablas pero dejan una casa a la que van a poder llegar siempre. Sí, seDa. José, a sentu la alegría de poder recibir a las personas, poder ser las personas, y serán de poder ser siempre abiertas para ellos. Muchas gracias José por participar. Por recibir más. Gracias.